Mi nombre es Linda Pereira, soy enfermera pasante de servicio social y hace seis meses que inicié mi servicio en esta institución, el Hospital Materno Infantil. Bueno, mi consideración es muy grande en los beneficios que nos están ofreciendo. Agradecerle de todo corazón por este apoyo que nos está brindando y más en estos tiempos que sí, sí se necesita mucho más, no sólo para mí sino también para mis compañeros. Sí me siento muy segura, me siento muy tranquila de poder tomar ese camión y estar con esa tranquilidad de llegar bien a mi casa y que no va a pasar nada en el camino porque pues de una manera nos están cuidando y pues de verdad que me siento muy tranquila de poder tomar ese camión. En mi casa tenía que tomar el camión de la ruta 60 penal para llegar al centro y del centro tomar otro camión que me llegaba cerca de mi casa. Sinceramente me estoy ahorrando muchísimo tiempo porque antes me tomaba casi hora y media, dos horas llegar a mi casa y en estos momentos solamente me tomo unos 15, 20 minutos llegar. Pues sí me beneficia bastante. No nos están cobrando así que es una ayuda extra que me dan a mí porque pues no tenemos tanta la cuestión económica, pues sí me beneficia bastante. Y aparte nos acercan bastante a nuestra casa y en menor tiempo, así que nos benefician a todos en cuestión económica, de tiempo y pues es muy bueno, la verdad. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.